¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Chicori, una historia pintoresca. Vamos a continuar por aquí y no estoy segura de si este va a ser ya el último capítulo de nuestra aventura. Entramos en el capítulo 10, el pincel, y pues la verdad es que no recuerdo si esto es muy largo o no. Entonces pues vamos a ver qué nos encontramos y a ver. Máxima potencia. Incluso puedes nadar cascadas arriba. Anda, mira qué bien. Ya eres lo bastante fuerte para enfrentarte a la podredumbre de la torre. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Estoy orgullosa de ti, Pizza. La expansión de la podredumbre tendría que haber sido mi problema. Y enfrentarme a ella pudo conmigo. Pero tú lo has afrontado todo. Estoy muy contenta de poder contar contigo. La verdad es que no te merezco. Pero estaré ahí para animarte. Bien, cuando quieras. Nos vemos en entremés. Vale. ¿Puedo saltar? A lo loco. No, no puedo saltar a lo loco. Vaya. Creo que puedo. Creo que lo que sí que puedo es bajar por aquí, por esta cascada. Es que es un atajo. Manantiales de fuego lento. Vale. Ahí, vale. Que tengo que... Que si no, no puedo bucear. Vale, así. Eh, vale. Eh, un momentito. ¿Dónde está el fotomapa? ¿Dónde estoy? Vale, estoy ahí. Tengo que tirar hacia la derecha. Todo lo que pueda. Porque tengo que llegar entremés. Qué bonita es la música. Vale, pues voy a ir por esta cuevita. A ver. ¿Por aquí he venido o no? No, aquí hay un señor que me da muy mal rollo. Voy a ir por... Voy a ir por el agua. No. Quiero ampliar... Vale, por aquí... Por aquí llego. Vale, yendo todo hacia la derecha por... Por... Por el río... Casi que llego. Sí. Vale, ok. Pues vamos. Mira, ¿veis? Por aquí he estado ya. Senderá en el monte postre. No, no quiero ir al monte postre. Quiero ir a... A ver. A ver. Perdonad, eh. Que es que me pierdo. No, por aquí sí que voy a... Vale. Por aquí, por aquí, por aquí llego. Por aquí estoy a punto de llegar ya. Ah, mierda. No puedo llegar. No puedo pasar. Qué caca. Esto lo tendría que haber... Ah, soy tonta. Lo tendría que haber... Activado la otra vez. Pues nada, no puedo ir por aquí. A ver si por aquí... Por aquí. Sendero del monte postre. Sí, estoy llegando. Tengo que ir entre... Realmente tengo que ir entre mes. No tengo que ir a cena. Así que voy para abajo. Perdonad, eh. Que me pierdo un montón. Leches. Pensé que sabías nadar ya, nena. Vale, por aquí. Por aquí. Vale, por aquí puedo ir. Bueno, en verdad no estoy segura de si puedo ir por aquí. Estoy perdidísima, tío. Mi casa, vale. No, voy a tirar río abajo. A ver si puedo seguir yendo río abajo. No, no puedo seguir yendo río abajo. Ya decía yo. Que además ha sido bonito todo para ser cierto. Pero desde aquí tampoco puedo ir. Ahí hay un peque. Tente en pie. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Jopé. Ay. Manduka. Ahí está mi papá. Río Sorbito. Y por el río Sorbito para arriba creo que sí que llego entre mes, eh. Perdona que tarde tanto. Que igual no es por aquí, pero bueno, pues yo como soy así, yo creo que sí que será por aquí. Vamos a confiar. Se confía, se confía. Chicorí, mientras tanto en plan de esta tía se ha rajado, eh. Puedo subir cascadas ahora. Pues no, no es por aquí, perdón. Perdón por perderme, chiquis. Esto es lo que hay conmigo. Nos va a tocar ir a pata. Pizza. Esto está muy oscuro, eh. Uy, la luz. El pincel da luz. Claro, porque tengo la tinta que brilla en la oscuridad. Vale, hemos llegado a entre mes y entre mes está hecho asco, tío. Vale, supongo que tendremos que ir a la torre a ver grosella. Pizza. Me consta que Chicorí te ha entrenado de lo mejor que ha sabido y por eso os habéis ganado mi confianza. Por favor, acaba con esta podredumbre. Todos contamos contigo. ¿Me dices algo más, no, cardamomo? Uf, todo esto impone bastante. No me puedo creer que te vayas a enfrentar a... Eres muy valiente, Pizza. Yo nunca fui tan buen artífice como tú. Buena suerte. Gracias. Supongo. Vale, aquí está. Estás muy cerca del final. Todas esas pruebas, tanto prepararnos para llegar aquí. ¿Te ves capaz? ¡Súper capaz! ¡Podredumbre a mí! ¡Ja! Bien, antes de que subas, tenemos que hablar. Sobre lo que pasará después. Lo he estado pensando mucho y... Creo que debemos destruir el pincel. El pincel nos conecta con lo peor que llevamos dentro. Y lo hace real. Nos permite crear belleza. Pero también acarrea las tinieblas de todos los artífices que nos predecieron. Y llegado a este punto... Es una amenaza para todos los habitantes de Picnic. Es un instrumento del mal. Y lo correcto es destruirlo. ¿Qué opinas? ¿No perderá el mundo el color? Sí, con el tiempo. Todo volvería a ser en blanco y negro. Y no habría forma de volver a colorearlo. A mí tampoco me entusiasma la idea. Pero si lo conservamos... La gente lo pasará mal de verdad por su culpa. Tenemos que decidir si vale la pena el riesgo. ¿Tan malo sería quedarse en blanco y negro? Si eso significa que todos estamos a salvo. ¿Qué opinas? Pero si esto desde hace tanto... ¿A quién le importa lo antiguo que sea? Sigue siendo una fuente de maldad. Si acaso con el tiempo nos hemos acostumbrado a aceptarlo. Sin cuestionar por qué. Al cuerno con la tradición. ¿Qué manera es esa de tomar decisiones? Si nos hace daño... Debemos cuestionar por qué sigue existiendo. Esto es verdad. ¿Qué opinas? Quizá este combate lo arregle. Todos los artífices han luchado contra la podredumbre. Y aún así el pincel conserva sus huellas. Si los combates lo purificasen... No estaríamos en este aprieto. Quizá el problema parezca desaparecer una temporada. Pero volverá. Quizá con más fuerza aún. Por eso quería discutirlo ahora. Nos engaña. Haciéndonos pensar que todo va bien. Pero es la fuente de toda la podredumbre. Y apuesto que la única forma de librarse de ella... Es matar la raíz. Y no solo eso. Después de todo lo que me ha hecho pasar... No quiero volver a ver ese pincel. ¿Qué opinas? Sigo pensando que no deberíamos. Es que no sé. No parece lo correcto. Aunque fuese peligroso... Destruirlo no puede ser la respuesta. Hasta hace poco habría estado de acuerdo contigo. Pero ya no veo otra solución. Ten cuidado. No dejes que se apodere de ti. Aún tienes una batalla que librar. Buena suerte, Pizza. Verás. Hay una cosa que quería preguntarte. Ah. ¿De qué se trata? Da igual. A la vuelta. Ahora tengo que centrarme en el combate. ¡No! No me dejes con la intriga. Pizza. Más te vale volver. A ver. Sé que vas a volver. Esto lo tienes dominado. Todo el mundo ha venido a Entremes para animarte. Oh. Vais a estar orgullosos de mí. ¡Ay, Dios! ¡Cuánta responsabilidad! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Ja, Hunt! ¡Venga, vámonos! ¿Para qué esperar? Está todo en negativo. Mal asunto, ¿eh? ¡Hola! Yo voy a seguir tirando pa'lante. ¿Por qué es tan grande todo? Cada vez hay más, tío. ¡Ah! Me estoy dejando llevar por los nervios. Todo el mundo cuenta conmigo. Sobre todo Chicori. Tengo que estar a la altura. Y sin embargo... Y sin embargo... Sin embargo, esto es acojonada, ¿verdad? Normal, hija. Cada vez va más despacito. Tío, qué presión. Y cada vez hay más árboles. ¿Por qué me altera tanto hablar con Chicori? Tendría que haber dicho algo. Pero imagino... Que lo que temo es decepcionarla. Necesita que yo cumpla. Se suponía que las pruebas me prepararían para desempeñar mi papel como artífice. Pero después de todo lo que ha pasado... No me siento diferente. Quizás sea porque... No lo eres. No eres real. No, no soy real. Pero lo que he dicho no deja de ser cierto. No me he atrevido a preguntárselo. Pero necesito saber... ¿Por qué me eligió Chicori como artífice? ¿De verdad pensaba... Que era buena idea? ¿Le estás preguntando a su sombra? Ya conoces la respuesta, ¿no es así? No lo pensaba. Sé que no pensaba que me lo mereciera. Fue un mero accidente. Tengo el pincel porque coincidió que estaba allí. En el fondo quería pensar que... Que soy especial. Y que solo me faltaba averiguar de qué manera. Pero Pizza, tú eres especial. Seguro que diría eso mismo, con la misma falta de sinceridad. ¿Eh? ¿Por qué? Lo que más ansiaba en la vida... Era que creyese en mí. Pero aunque lo haga... Sigo sintiéndome una nulidad. Eso es porque hagas lo que hagas. Y diga a la gente lo que diga. Nada cambia quién eres. Vale, a luchar contra mí misma. No tengo color. No tengo color. Suéltame, pendeja. Ah, lo cogió. No mereces ese pincel. Ni antes, ni ahora, ni nunca. ¿No crees que va siendo hora? ¿Debe volverlo? Me lo quitó. Fuck. ¡Despierta, Pizza! ¿Te has despertado? ¿Estás bien, Pizza? No sabemos lo que ha pasado. Te encontramos inconsciente al pie de la torre. Lo habrás pasado fatal. Lo siento mucho, cariño. ¿Puedes andar? Ah, bien. Al menos te puedes mover. Pizza, nos tenías preocupadísimos. Y... Bueno. No sabemos dónde está el pincel. Tú no lo tienes, ¿verdad? Eso también es preocupante. El pincel a... No pasa nada, cariño. Ni hace falta que digas nada. Descansa y tómate tu tiempo. Y ya, cuando tú quieras... Puedes volver a Entremés. Allí está todo el mundo buscando el pincel. Incluida Chikori. Te haría bien hablar con ella. Gracias. No pasa nada, Pizza. Lo hecho, hecho está. Y sabemos cuánto te has esforzado. Lo sabemos. Te hemos exigido demasiado. Demasiado, demasiado. Te quiero, Pizza. Pase lo que pase. ¿Vale? No hace falta que digas nada ahora. Cuando tú quieras. Quizá te siente bien un poco de aire fresco. ¡Ay, qué linda la hermana, tío! Eh, Pizza. Eh, Clementina. ¿Estás bien? No sé. Lo siento mucho, Pizza. Igual es demasiada presión. Es decisión tuya, ¿vale? Lo que quieras hacer. Si quieres abandonarlo todo y dejar que los demás se las apañen, estás en tu derecho. Bastante has hecho ya. Te quiero, Pizza. Todo va a salir bien. Me alegra que sigas con nosotros. ¡Eh, Chiqui! Lamento lo que ha pasado. Todos metemos la pata de vez en cuando, ¿eh? Pero no pasa nada, te lo prometo. Tu madre y yo te queremos igual. Créeme, tu viejo también ha tenido sus tropezones. Más de los que me gustaría recordar. Pero si es la vida, ¿eh? Sin dramas. Joder, papá. Vale, ¿dónde estoy? En Manduka. Está súper cabreada. Pobrica mía, tío. Mírala, va despacito. ¡Ay, pobre! Venga, va. Poquito a poco, Pizza. Y aquí está todo hecho una mierda. De nuevo. No puedo caminar porque me falta el pincel. Claro, ¿cómo llego ahora? Es que ahora no sé cómo voy a llegar. Porque por aquí no puedo. Porque como no tengo el pincel, no tengo las habilidades y no puedo... ¿Y no puedo bucear? ¿Qué pasa? Oh, Pizza. Imaginaba que te encontraría aquí. Todo el mundo anda buscando el pincel, pero... Yo no hacía más que estorbar. Así que decidí venir a ver cómo estabas. No tienes manera de volver a Entremes, ¿verdad? Yo puedo ayudar. Ven a verme a una pantalla a la izquierda y dos hacia abajo desde aquí. Ah, vale. Mira la que cara tiene, pobrita mía. Voy a volver a Entremes y yo creo que lo dejaré. Y el próximo día ya terminamos, ¿eh? Vale, aquí está esta señora. Ya estás aquí. Pues verás. La verdad es que soy muy buena nadadora. Puedo ayudarte a cruzar el río. Si tú quieres. Vale, agárrate. Y todo es de un color súper apagado. Uf. Por aquí se llega Entremes. Eh, espero haberte sido de ayuda. Siempre tengo la sensación de que molesto. De que estorbo. Pero aprecio mucho lo que has hecho, Pizza. Creo que todo el mundo te lo agradece. Sabemos que has hecho todo lo que has podido. Lo más importante es que no te pase nada. Buena suerte. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Pero el hecho de que te sigas esforzando me sirve de inspiración. Quiero ser como tú. Ah, la tira, hija. Ah, eh... Estás bien. Tienes mala cara. Bueno, últimamente todo tiene mala cara. Parece que nos vayamos a morir todos. Jojo. Pero... No sé qué ha pasado, pero lo siento. Aquí cada cual hace lo que puede, ¿sabes? A ver si la cosa mejora. Eso espero. ¡Eh! He venido hasta el quinto pino buscando el dichoso pincel. Aunque si te digo la verdad... Estaba segura de que aquí no lo iba a encontrar. Es que necesitaba alejarme de Entremes. Allí está la cosa muy chunga. ¿Tú vas a volver? Ah, buena suerte. Menos mal que estás bien. Nadie encuentra el pincel. Hay una atmósfera extraña. Como si... Como si algo fundamental se hubiese roto. No sé describirlo. Pero no te quiero preocupar más, que ya bastante tendrás. Todos estamos de tu parte, pizza. A ver cómo está la cosa en Entremes. Hacia arriba, vale. Voy a ver qué pasa en Entremes. Joder, tío. Toda pícnica está en ruinas. Pero tú lo arreglarás, ¿verdad? Ah, no sabes cuánto lo lamento, pizza. No sé qué hacer. Pero supongo que tú tampoco. Sé que a veces me pongo muy pesado. Perdón. Mira quién ha venido. Lo último que supe de ti es que subiste a la torre. Y luego te encontramos inconsciente y sin pincel. Nos tenías asustados. Sobre todo a Chicori. No sabíamos cuándo despertarías. O si despertarías. Tus papis estarán muy aliviados. Ay, qué alivió verte. Chicori ha pasado hace poco por aquí. Iba a mustia de preocupación. Supongo que tendré que ir hacia arriba. Es que quiero ver cuál es el siguiente paso y ya pues lo haremos. ¡Ay, Chicori! ¡Ey! Lo siento, Chicori. Lo he arruinado todo. El pincel ya no existe. Ya no hay forma de arreglar esto. No pasa nada. O sea, claro que pasa, pero... Lo importante es que estás bien. Puedo preguntarte una cosa. Al principio, cuando me diste el pincel, ¿creías de verdad que era una buena idea? Quiero decir, ¿me elegiste? ¿Por qué? Solo quería librarme de él. Por la presión y tal. Y también por el peso del cargo. Por tener que elegir. Y cargar con el legado de artistas largo tiempo desaparecidos. Por todo lo que me obligaba a hacer. A ser. Tenía que echar abajo todo eso. Por mí. Ese legado te agobiaba. ¿Por eso me elegiste? Porque era una pésima elección. Cuando te dije que te quedases el pincel, ya lo tenías en la mano. Te habías hecho con él y lo estabas usando. Te enfrentaste a la podredumbre y regresaste con vida. Eras el vivo ejemplo. De que no hace falta ser elegido para ser capaz. Demostrabas una posibilidad que ni se me había ocurrido. Desde entonces no has hecho más que progresar. No necesitas que nadie te diga por qué te lo mereces. Ya lo has demostrado un millón de veces. Aunque quizá te falta lo más importante. ¿Y qué es? Desearlo. Sé que lo querías hacer por mí, pero... ¿Querías hacerlo por ti? Te lo puse en las manos sin preguntarte siquiera. Así que te lo preguntaré ahora. ¿Quieres el pincel? Lo quería. De veras que lo quería. Siempre he deseado dejar mi huella en el mundo. Ser alguien importante. Pero nunca me vi capaz. Tú has sido la primera persona que me ha dado una oportunidad. Y yo... He dejado que se me escape entre los dedos. Me siento fatal. Pero sí lo quería. Y ahora que no lo tengo... Es como si faltara una parte de mí. Casi puedo sentirlo. Como si aún lo tuvieses, ¿verdad? Recuerdo esa sensación. Después de haber estado tan conectada a él. Como si no pudiese librarme del todo de él. No, pero... Siento de verdad que sigue ahí. Como si me dijese... Intenta pintar. Una vez más. Puedo hacerlo. ¡Míralo! ¡Venga, pizza! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Es un árbol de pincel? ¡Venga! ¡Jope! ¡Venga! ¡Lo tenemos! ¡Mira! ¡Tengo un pincel! ¡Venga! ¿Consigues crear un pincel nuevo? ¡Qué diantres! ¿Cómo has... ¿Cómo es posible? Recordé la sensación y... Supongo que eso me lo ha devuelto. Pero no es el mismo pincel. Ese es tu pincel. Quizá pasó algo parecido. Cuando el artífice original... Yo sabía lo que quería. Podía sentirlo. Como un músculo que nunca hubiese aprendido a usar. Pero una vez que aprendes... ¡Ahí está! ¡Es increíble! ¿Significa esto... Que puedo volver a intentarlo? Puedo volver a enfrentarme a la podredumbre. Todavía puedo arreglar las cosas. ¡Puedo lograrlo! Pizza. Claro que puedes. Voy a darle una lección. Vale. Pero lo haremos el próximo día, ¿vale? El próximo día vamos a darle una lección a la podredumbre. Porque ya llevamos bastante rato. Y puede que el siguiente capítulo se quede de 5 minutos. Pero la verdad es que no lo sé. Así que lo dejamos por aquí. Y el próximo día vamos a enfrentarnos a la podredumbre. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!